El T4Line, J.J.C.O.F. El Pile y el Albono junto a mi amigo, Escoel Muñoz Enseñándole un poco al mundo entero, escucha Llega el Pile y el Albono con su tiquitraca Para que la guacha muevan esas lindas cachas No pasa ni a él, creo que digan la lora Si yo sé cuando pasan, gritan ahí hasta el Pile y el Piola Mira la guacha de cocada, como mueven esas cachas Y yo se pió la alegrita y hasta el gato de tu novio El que entrega el choquete cuando pasan y gritan los pibes Allá va el gato del oeste No pasa nada, mami, fumamos o no terminamos en mi cama Yo tapado con una linda sábana Dale guacha, dale meñalo hasta abajo Sigo delirando a esos giles que me chupan bien el palo Sigo escuchando, sigo improvisando Con esta base porona no pasa nada, me gusta este ya callejero Bandillero que le enseña al burro entero Que aguate feliz, voy a decir que yo ni este manelá para todos los perros Que saben champea, que saben delirá Esto es el Pile y el Arbono que te va a enseñar Tiki traca para que la guacha muevan esas cachas Dale mami, no te me hagas la ambiciosa Si yo sé que vos sos llegolosa Ja, llega el Pile y el Arbono con su tiki trica Para que la guacha muevan esas lindas cachas No te me hagas la piola guacha, te gusta el exceso Y cuando bailas tú en el momento me pide un beso Yo no te digo mami, yo no soy eso Yo te voy a chomper el agujero con orgullo Pero mami, ven y dame eso Que yo a vos te gustó como a vos te demostró bien este pingo No te me hagas la atrevida Seguro a unos giles no les cabe esta improvisación Que me chupen bien el pito Porque esto es lo que hago, esto es lo que me gusta Y yo soy orgulloso de lo que soy Soy el Pile y el Arbono que enamora a cualquier señor Que me hagas como a tu mujer La logra esa, la que me dice Ese es el Pile y el conquistador Vos guachos afa de acá, me quedo con él Porque en el Face si que saben conquistar Saben moñar, saben chapear, saben delirar A los gatos como vos que no sabe amar Si sé que es el tuyitón por Face Es lo mejor, imagínate por persona Yo me quedo con él Es lo mejor, darle alicio O presente